Hola, buenos días. Oigan, ahora sí, el día de hoy vamos a pintar el patio. Primero, lo que tengo que hacer es echarle agua porque tiene como tierrita de lo que hizo el señor. Entonces, el primer paso va a ser echarle agua. Les voy a grabar un antes, un antes para que veamos la gran diferencia de cuando termine, ¿ok? Como pueden ver, bueno, no sé si se vea, pues sí, como que la pared, miren, ven que tiene como tierra. Entonces, le voy a echar agua para que se le caiga la tierra. Y ahorita les explico cómo voy a pintar aquí. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo le hago? Dios. ¡Mira todo lo que sale! Le doy con un trapo mejor aquí, ¿no? Pero es hasta arriba, ¿qué onda? Listo, miren, les robé esta pintura a mis papás, uy, que es como rosita, pero rosita medio fuerte. Y a mí me sobró de ese color, que es como cafecita. Entonces, voy a ver qué color se hace cuando la revuelvo. ¡Ah! Voy a ir a comprar una brocha y cinta. Y como aquí está, yo voy a aprovechar para que me ayude para ir por dos garrafones. Entonces, vamos a ir y también vamos a ir a la carnicería a comprar bistec y queso. Y, que ver los garrafones. Y... Brocha, cinta, bistec, queso, garrafones. Ok, solo eso, ok, eso. No se nos puede olvidar nada. Listo, ya compré las cosas mientras Yuvan está cambiando el agua. Ok, aquí tenemos las cosas. ¡Ay, se escucha de corrayos! Este es el plan. El plan es pintar de la mitad para abajo. O sea, todo, todo, todo de rosita, pero de la mitad para abajo. Miren, como desde aquí para abajo de rosita. Todo, todo así. Entonces, mi plan era revolver estas dos. Y me traje este bote, pero me di cuenta que esta brocha pues no va a entrar aquí. Así que me encontré este y lo vamos a partir. Ahora hay que ver lo del liconor. Le voy a revolver con esto. Es de mi papá. No le digan. Este rosita está bonito, pero mi mamá me dijo que era muy fuerte. Pero... Primero en la tapita voy a intentar así con poquitito revolverlo. A ver qué color se hace. ¿Sí se hizo más clarito? Sí. Es más como tu color. Miren. Sí, ese color está bien, ¿no? Sí. Sí está bien, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo digo que así, ¿no? Ok, ya, ahora hay que hacerlo acá. ¿Y como cuánta cantidad crees que sea bueno? No sé. Es que, ¿sabes qué? Tenemos que atinarle porque si nos hace falta ya no nos va a quedar el tono. La línea va a ir como hasta aquí, así. Ah, pues sí queda como aquí, ¿verdad? A ver, ¿pero cuánto? 115, dice. Y así vamos a poner una cinta así para guiarnos mejor, ¿no? Sí. Para que venimos chuecos. Ok, vamos a hacer todo eso. Vamos a llenar de palitas todo, todo, todo. ¿Qué onda se apagó la cámara? Pero estamos poniendo la cinta. Creo que está muy chueca. Muy chueca. No, no, está quedando muy chueca. ¿Sí? Sí. Mira, mira, ve lo de lejos. No, ve. Sí. A ver, ¿qué haces tú? A ver. Vamos a ver la habilidad de Miriam Baez. Pero no llegué hasta acá. Ah, pero ahorita le ponemos. No, hombre, chuequísimo. Claro que no, llegué línea con línea. No, eso es cierto, bien hecho. Ahora el problema es ver si llega igual acá. Oh, oh. Vamos a poner periódico en el piso por si algo. Ok, ya vamos a empezar a pintar. Yo voy a pintar con la grandotota y yo con la chiquita para hacer los detalles. Apenas caben. Apenas. Está lista. Con el señor Milagui. Le echaste un buen. Pues por eso, para que alcance con todo. Ay, miren qué bonito color, ¿verdad? O sea, pero tienes que aprovechar bien la pintura. O sea, dale, dale, dale. Porque le echaste mucha pintura y no tenemos tantísima. ¿Qué tal que nos hace falta? Mucho malo. Dame el avión, pues. ¿Y cuándo vas a ir a pintar muy corto? Cuando quieras. Tú haces un buen que no lo remodelas. Sí, está feo y corto. No, yo no más digo. Y luego le tienes que poner como una base, ¿no? Para que se fije. Un fijador. Ay, sí, pero no se la pusimos, ni modo. Es no, en el otro cuarto sí la pusimos, pero aquí no. No te vayas a pasar de la línea, ¿eh? Yo reprobé ese plazo. Ay, no. Me pegó en la cabeza. Pero no es mi intención, ¿ah? Y yo, ¿por qué? Fue a propósito, porque yo le pedí hace rato sin querer queriendo. Y yo, la primera. No, es que esta sí es para los detalles. Pues yo, acá, todo lo gordo. Bueno, pues, pero no te gastes la pintura solo en esta pared. Por ejemplo, este... Pues lo voy a hacer así, así, así. Y cuando llegue aquí la puerta, así, pues como está muy grande, pues ahí tú. Ah, sí, ahí, llégale hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí. O menos. Confía en ti, pues. Confía en mí. Ten cuidado. Es que no me puedo sentar porque tu máquina me está estorbando. Qué loca vemos. ¿Verdad que está divertido pinta? Ay, me cansé. Ay, qué exagerados son los hombres, ¿verdad? Ey, ese es un insulto para mí. Oigan, ¿qué creen? Empezó a llover, pero está lloviendo así en medio fuerte y están cayendo el agua a gotitas por ahí. Entonces, yo creo que esta pared no la vamos a pintar ahorita, porque si cae mucha agua y se pasa algo con la pintura. Es que está bien chueco. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo este patio? ¿Quién lo compró? Ah. Bueno, vamos a seguirle. Y ojalá no llueva tan fuerte. Miren, es que está bien loca la lluvia, ¿verdad? Porque primero está bien despacito y luego fuerte y luego baja. Ahorita ya bajó. Pues sabe. Como la vida. Como la vida. A veces es dura. A veces es de color rosa. ¡Ah! No sabemos qué hacer con esta pared, porque si vuelve a llover va a valer. Miren, ahí se mojó todo y ahí hay como un agoto todavía. Ah, sí, es cierto. ¡Wow! Pero miren, esta ya está, o sea, faltan los detalles. Vamos a hacer una pausa para comer, porque miren, ya casi terminamos. Faltan los detallitos, pero también falta este pedazo. Lo que pasa es que no sabemos si va a alcanzar con esta pintura. Entonces, por eso primero vamos a hacer los detalles y ya sí sobra esto. Porque si no sobra pintura, pues aquí va a ir la lavadora y la secadora. Entonces no se va a ver. Entonces, pero vamos a hacer una pausa para comer, porque ya nos estamos muriendo de hambre. Si lo ven así como diferentes tonos es porque todavía no se seca bien. O sea, se seca algunas partes y otras no. Dios mío, es que casi no hay pintura. Vamos a comer listec. Déjenlo, abro. Que ya son... ¡Son las 4.40! No, 3.40. Ah, 3.40 sí, ¿verdad? Ay, me asustí. Vean nomás el equipazo que somos. Vamos, rapidísimo. De que ya hicimos la carne. Aquí está. Hasta hicimos cebollita guisada. Aquí están las pizadillas. Por acá está el guacamole. Todo veloz. ¿Sí o no? Vean nomás nuestra comida mega veloz y deliciosa. Ay, ya le vamos a seguir. Ya acabamos de comer. Miren, ya acabamos, retocamos unas partes que se veían así como feitas, pero sobró muy poquita pintura, miren. Nada, no hay nada ya. Casi nada. Vean, no quedó absolutamente nada. Le raspamos en todos lados y logramos pintar ese pedazo. O sea, no se pintó, ese pedacito no se pintó del todo bien porque era muy poca pintura, pero ahí va a ir la lavadora, entonces no importa, se va a tapar. Chócalas equipo. Viene, chiquipo. Vamos a quitar la cinta. Ahí va. Ahí va. Guau, se ve bien cool. Se ve bien cool. Hoy se lleva un pedazo de pared. Con pintura. Está súper placentero. Mira, ¿ves? Este pedazo de... Guau, se ve súper, 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 súper placentero. No, no. No, hay que agarrar desde acá ahora. No, pues ya no se va, va a hacerlo igual. No, que pared tan chafa. ¿Quién hizo este patio? Mira, quiere levantar la pared igual. Ay, no. No, no, una tragedia está sucediendo. No, no. ¿Qué onda? Ahí también se arrancó. Oh my God, ¿qué podemos poner ahí? Pues son los stickers. No. No, pues ya, o sea, quítalo ya. Pégate. Bien. No, vamos a rasparle más a la pintura. Ay, qué pared tan chafa, ¿verdad? Solo aquí ya. Necesitamos unos pequeños retoques. Pero miren, acá sí quedó bien la línea. Aquí quedó súper bien la línea. En la cámara se ve un rosa más fuerte, pero es más bajito. Ok, y ahora toca recoger. A ver, ¿qué hago con esa cosa? ¿Con qué cosa? O sea, después, cuando decore esto, voy a poner repisas. Como acá yo creo, porque ahí va la lavadora y la secadora arriba. Hola, buenos días. Oigan, el día de hoy tengo cita en el SAT. Entonces ya me voy a ir. Son las 8 de la mañana y mi cita es a las 9.15. O sea, yo voy a llegar temprano por si algo, ¿no? Y después de ahí vamos a ir Ale y yo a las pestañas. Entonces voy a ver a Ale ya allá. Creo que va a llegar al SAT o a lo mejor llega a las pestañas. Al rato le mando mensaje. Pero sí, eso es lo que vamos a hacer. Y también tengo otras cosas que hacer, pero no sé si las puedo hacer hoy. Veremos qué sucede. Pero ya me voy porque ya pedí el diri. Ay. Listo, ya acabé y todo bien. Ahorita ya me voy a ir a ver a Ale. Apenas son las 9.40, pero ya la voy a ver allá. Y la cita de las pestañas es a las 11. Pero ya la voy a ver allá para buscar algo de desayunar por ahí. Entonces ahorita me encuentro con Ale. Me voy a ir en camión. Es por eso estoy caminando a la parada del camión. Les está enseñando un tic-tac. Oigan, ya salimos de las pestañas, miren. Y llegamos con Ami, pero bueno, ahorita les cuento bien. Miren mis pestañas. Miren, miren, miren. Estoy comiendo pepino. Y nos vamos a ir a una plaza a comer y así. Ya llegamos a la plaza y a mí está entrando a ver cosas. Es compradora. Es compradora compulsiva esta morra. Ay, ya me dieron. Oigan, estamos buscando el baño. Esto está muy raro. Nos llevó acá. ¿Cómo llegamos al baño? No. ¿Por qué pones señalamiento? ¿Por qué me vas a correr? Oigan, ya comimos. ¿Qué creen? Me tuve que comprar otro pantalón porque ya no aguantaba el que traía. Traía uno negro, pero bien apretado porque ese es... Ay, ese es uno muy viejito. Y yo creí que sí, que sí, que todo bien, que se me quedaba, pero no lo aguantaba ya. Entonces me tuve que comprar otro. Está muy cool. Ya ven que ahorita hay rebajas. Y está cool porque de abajo está como medio acampanado. Y es que engordé, pero cada que digo que engordé, la gente gordita se enoja. La gente gordita se enoja porque, o sea, se están comparando mi cuerpo con el de ella, pero en realidad yo estoy comparando mi cuerpo conmigo, o sea, conmigo. O sea, es muy diferente decir estoy gorda a engordé. O sea, no estoy gorda, sino que engordé. O sea, subí de peso. Es muy diferente. No se pueden enojar porque me estoy comparando conmigo, no con otras personas. O sea, ay, no sé, no me expliqué. Ay, oigan, estoy editando este, ¿qué creen? Oh, voy a marcar a los de la lavadora ahora sí a que me instalen ya la lavadora. Tengo el número por aquí, pero son como tres números, como cuál es el marco. Ay, a mí no me gusta hablar por teléfono, de verdad, pero a ver. Buen día. Hola, buenas tardes. Una lavadora y una secadora. Es que en Sears me dijeron que solamente tenía que dar 500. ¿Mande? Luego aquí. Ok. Está bien, ¿qué onda? Es que hagan de cuenta que la compré en Sears, ¿no? Entonces me dijeron, marca a este número para que te la instalen y de instalación solo te van a cobrar 500. Entonces le dije que quisiera que la instalaran y me dijo que serían 3,500. Y le dije que lo desean. Ah, pues escucharon todo. Y me dijo, no fue aquí. Y me colgó. ¿What? No entendí. A ver, voy a marcar otro número que hay aquí. Gracias por llamar a Sears, Guadalajara, Sienta. Se está transfiriendo la llamada. No me contestaron y solo me queda un número más. Si no me contestan en este número, yo no sé qué voy a hacer ahora. A ver. Me permito acceder al servicio técnico aquí. Para que no te cargaran al servicio. Por favor, espere. Muy buenas tardes. Se te llamaron al servicio técnico, o sea... Hola, buenas tardes. Está en nombre de Espinosa. No. No se logró lo de la lavadora. Es todo un show. Pasó todo un show con el sistema. Y así tengo que ir. Tengo que ir al Sears donde la compré. Que fue justamente en Galerías, la plaza en donde estaba ayer. O sea, pude haber hecho eso ayer. Pero bueno, todavía no voy a tener instalada la lavadora y la secadora entonces. Y se van a quedar ahí más días. Y ya me hartaron porque abarcan mucho espacio. Pero bueno, hasta aquí el vlog de hoy. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Bye.